Ayer lloré Ayer lloré Ayer lloré Al ver como traicionabas El amor que yo te daba Ayer lloré Con todos mis sentimientos Mis ilusiones ya se terminaron Ayer lloré Al ver como traicionabas El amor que yo te daba Aquí murieron todos mis sentimientos Mis ilusiones ya se terminaron Y aquí murieron todos mis sentimientos Mis ilusiones Música 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 Ayer lloré Música 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 Música